Hola muchachos, ¿cómo están? Pues vamos a hacer un poquito de backstage sobre las culpas de Cortés. Yo soy Irwin Javi y los invito para que pasen de este lado. ¡Ah! Ahí está Fran Evia. Aquí, tomando un café, bueno, intentando tomar un café porque no hay tazas, yo creo que me lo voy a servir aquí. A ver, creo que ahí es suficiente. No, ¿no le quieres poner azúcar? Yo creo que sí, un poquito. Porque me gusta dulce el café. Ah, pero es azúcar de dieta, ¿no? Es que tampoco. Estoy cuidando mi peso a diferencia de otros, ¿no? Oye, ¿me puedes preparar? Llévate este, Javi. Pero espero para que brindemos. No, así llévatelo, así llévatelo, Javi. ¡No hay pedo! Provecho, ¿eh?